Porque tú lo pediste, Diyunza y Picosa te traen este sábado y domingo 50% de descuento real en toda la tienda. Al comprar con tus tarjetas de crédito Diyunza Picosa, 50% de descuento aplica directamente en caja. Y si no tienes tu tarjeta de crédito, recibe 30% de descuento. Ven ya y aprovecha el 50% de descuento real en toda la tienda. Al comprar con tus tarjetas de crédito Diyunza Picosa, no habrá otra oportunidad. Diyunza, lo mejor para comprar. Diyunza, lo mejor para comprar.